Música Por los goles Y los abrazos Por un rayo de cantera Y la albufera llena Por los hinchas Y poder narrar otro tamugazo Por ver a mi nieto defender la franja Y otro ascenso por el que llorar Por gritar a las armas Y los domingos en familia Por nuestro rayito Por el que vivimos Por el que vivimos Por el que vivimos Y un saludo